Durante la tarde de este lunes 9 de mayo, la ciudad se vio acompañada por fuertes precipitaciones que provocaron emergencias en diferentes sectores de Ocaña, en donde integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres activaron los protocolos de atención a damnificados. El fuerte aguacero que azotó el municipio de Ocaña, pues se presentaron diferentes emergencias en lo que tiene que ver con los barrios de Libardo Alonso, Las Mercedes, Las Llanadas, Sequicentenario, La Laguna, el sector de Azovigirón, donde estuvimos haciendo nosotros presencia con todo el equipo institucional de gestión de riesgo, como también con el apoyo del Cuerpo Bomberos y la Generalitat Civil, brindando a la comunidad la atención necesaria en estas emergencias, producto de las lluvias torrenciales que cayeron sobre el municipio, pues se presentaron ayer lo que fue inundaciones, deslizamientos de tierra y pues en el día de hoy se está haciendo la evaluación de los daños que se ocasionaron con el fin de poder gestionar las ayudas pertinentes ante la Consejería Departamental y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres del municipio. Según el funcionario, se lideró acciones para atender a quienes se vieron afectados por dichas emergencias que afortunadamente no dejaron pérdidas humanas. Gracias a Dios, ayer solamente se presentan daños materiales a la infraestructura de las viviendas, más no se presentan personas lesionadas. Se recomienda la evacuación de una familia en el sector de La Laguna, pues que presentaba un riesgo de colacho de la vivienda, se les genera pues su respectiva evacuación voluntaria hacia unos familiares para que pues se salvaguarden su vida inicialmente mientras que se realizan las acciones pertinentes en nuestros sectores que estamos interviniendo por parte de la Administración Municipal. Recordar a la comunidad pues la disposición de nosotros como Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres en la atención de las diferentes emergencias, como también el fortalecimiento que se lleva a través de los organismos de socorro en la atención de todas las emergencias que se nos puedan presentar. Señaló que se visitaron varios sectores en donde se generaron las mayores afectaciones para iniciar el proceso de gestión de las ayudas humanitarias. Estamos realizando el censo de la población afectada en el día de ayer para ver cuáles fueron sus afectaciones y cómo nosotros desde la Administración Municipal entramos a hacer la gestión pertinente de consecución de las ayudas humanitarias como son kits alimentarios, kits de aseo y lo que es material de rehabilitación de las viviendas afectadas para poder pues ser entregadas a las mismas familias y que se genere la rehabilitación de las propiedades que se hubieron afectadas por la temporada de lluvia que se origina actualmente en el municipio de Ocaña. Asimismo desde la oficina se recomendó a la comunidad estar atenta a cualquier circunstancia teniendo en cuenta que las lluvias se extenderán hasta mediados del mes de junio. Gracias por ver el video.